Hola a todos queridos amiguitos, mi nombre es Daniela Tolosadía, soy la seña de música, autora de este libro Música para el Nivel Inicial y hoy venía a compartirles otro cuentito más. Pero este va a tener un personaje muy especial acompañándonos. Corre, 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 corre el perrito. Baja, 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 baja rapidito. Dentro de su boca lleva un palito. Lleva un palito y se vuelve a sentar. Ahora sí, nuestra canción dice así. Corre, 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 corre el perrito. Baja, 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 baja rapidito. Dentro de su boca lleva un palito. Lleva un palito y se vuelve a sentar. Y ahora sí, la vamos a acompañar con palmas. Y nuestra canción suena así. Corre, 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 corre el perrito. Baja, 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 baja rapidito. Dentro de su boca lleva un huesito. Lleva un huesito y se vuelve a sentar. Y ahora sí, vamos a ver cómo suena con el cintófono. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Sí, es igual que la canción de la hormiguita. Ahora la vamos a hacer como juego. Entonces, ¿cómo va a correr nuestro perro? Acuérdense, junto las manitos y cuando necesito moverlo, exactamente. Abro y cierro. Abro, cierro. Muy bien. Y ahora sí, vamos a empezar. Corre, 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 corre el perrito. Baja, 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 baja rapidito. Dentro de su boca lleva un huesito. Lleva un huesito y se vuelve a sentar. Ahora sí, a ver. Corre, 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 corre rapidito. ¡Ajá! Corre, 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 corre el perrito. Baja, 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 baja rapidito. Dentro de su boca lleva un huesito. Lleva un huesito y se vuelve a sentar Ahora miren Este lado Tiene el perro de hoy Y de este lado Tenemos la hormiguita Entonces vamos a empezar con la hormiguita Y como la hormiguita Sube, sube Y el perrito es corre, corre Entonces vamos a ver Vamos a empezar lento Sube, sube, sube Sube la hormiguita Baja, baja, baja Baja cansadita Tras de su espalda Lleva una hojita Lleva una hojita Y se vuelve a sentar Y ahora sí, rápido, rápido Porque viene el perro Corre, corre, corre Corre el perrito Baja, baja, baja Baja el rapidito Dentro de su boca Lleva un palito Lleva un palito Y se vuelve a sentar Y la hormiga Sube, sube, sube Sube la hormiguita Baja, baja, baja Baja cansadita Tras de su espalda Tras de su espalda Lleva una hojita Lleva una hojita Y se vuelve a sentar ¿Está muerta? Y Corre, corre, corre Corre el perrito Baja, baja, baja Baja rapidito Dentro de su boca Lleva un palito Lleva un palito Y se vuelve a sentar Muchísimas gracias Espero que les haya gustado Recuerden Perrito Rápido Ormiguita 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 Para cansadita ¿Sí? Un abrazo Espero todos sus videitos Me encantaron Todos los que me mandaron Fueron muy muy lindos Quiero ver como pintan su perro El perro como le salga Con lo que tengan Le ponemos un palito al final Que lo puede tener al lado Lo puede tener en la boca Cada uno lo hace como quiere Y espero los videitos Para verlos participar Chau chau Abrazotes ¡Gracias!